ok bueno a ver primero nos mandaron una caja de outriders vale esta caja ni siquiera sé quién me la mandó honestamente pero es de un juego que apenas salió también que se llama outriders la verdad no les voy a mentir nunca les miento porque mentirles no es patrocinio ni nada ni siquiera conozco el pinche juego o sea ni siquiera sé de qué va entonces para hacerle honor mínimo a que me mandaron la cajita se acordaron de mí lo que sea vamos a ver el tráiler para más o menos darnos cuenta de que es porque el juego sé que ya salió pero ni siquiera tengo ni idea de qué trata el juego semeja se me está dando como esta tinta de de gears oye no quería decir nada porque no quiero criticar nada porque el chile me regalaron esto y se portaron buen pedo pero esa pistola de ser súper incómoda como agarras eso sin incomodarte cabrón siempre hay una pelona o sea siempre tiene que haber una pelona o sea de que si es mujer así de que mamona cabrona siempre es pelona siempre le quitan el pelo de la huevo si eres de que así poderosa chingona córtale el pelo le cortas el pelo y ya se vuelve pelona ah es como una pelea contra el clítoris algo así entendí pero bueno ese juego me mandaron esta cajita como regalo imagino no sé si se equivocaron o qué pedo porque pues en mi vida me habían hablado del juego qué chido de su parte así que lo tenemos primero que todo aquí les abro la caja a ustedes para que la vean de por dentro siempre no sé por qué siempre nos dan tazas siempre nos dan tazas gamers no sé por qué outriders esta bonita taza la verdad a verga pensé que era un gusano güey era de esta madre que viene aquí de la para que no se rayen las cosas porque después de eso miren no sé cómo se le llame esto eh la verdad no tengo ni idea pero es como una placa hecho en china apoyando a china obviamente pero son como diferentes tarjetitas con diferentes logos a uno está el otro al otro aquí también y luego este no sé de qué va o por qué existe pero ahí vienen a son portavasos claras que yo soy naco ahorita me serviría muy bien porque tengo mi café aquí claro portavasos no porque no nos dan de que códigos de juegos y así de que otras cosas pero está bien está chido ok bueno a ver una camisa como siempre a vida es manga larga nunca me dan manga largas aunque se le ha sacado el presupuesto aunque esta no creo que me quede la verdad esta es este a ver por el tamaño claro es una talla menos de lo que soy yo pero algún día me quedará esta bonita está simple la verdad no es como que tenga tantos mamados que haga tiene como los globitos en la manga vale pues eso y luego viene una caja blanca adentro espero sea el juego no porque viene todo menos el juego no sé cómo quieren que lo juegue bueno esta esta cajita blanca es otra caja adentro de la caja eh no sé qué viene adentro oh chat watch en este pedo un distintivo control de xbox ay viene con todo o sea está bien verga o sea es de es personalizado por ellos mismos del juego tal cual aquí lo único que me hace falta es el xbox pero está bien cool eso eh vale pues nada oye que chido detalle este el control me gustó mucho no tengo xbox un mensaje para para outriders si quieren darme un xbox estaría de huevos así juego su juego o lo juego en pc no hay pedo igual pero denme el juego mínimo estaría chido nada la verdad que chido detalle que cool que hayan este dado algo no siempre siempre fue algo cool como que siempre pensé de que a la verga estaría cool que me mandaran cosas y ahora que me las mandan soy un pinche pediche ok este segundo paquete estoy abriendo lo estoy viendo ya es de call of duty black of cold war y este estoy casi seguro que viene de parte de necro así que un saludito a negro porque ese güey siempre se la rifa este echándole ahí la buena palanca este yo creo que es el xbox estaría verga mira pues ok es una caja tal cual así vale creo que también es de la nueva temporada no estoy seguro miren otra otro para tomar o sea literal no sé si que nos quieren decir es como una una botella este más que un vaso es una botellita esta esta chida eh la verdad este tipo si lo uso un poquito más para agua miren sales aquí y aquí lo cuelgas en tu llaverito para que te lo lleves ahí colgadito para la guerra oh una gorra eh por si pensaban que no estaba patrocinado miren se dan cuenta que no está patrocinado este pedo porque tengo una pinche camisa de warcraft al chile entonces no digan que es patrocinio eso ya el capone jajaja bueno de ahí viene una edición especial aaaaah ok ya sé lo que me mandaron güey eso está cool porque eso si lo ocupo el de toma agua es un este como se llama disco duro un disco duro pero no sé si es un ssd o hdd ah ok es hdd y es portátil es lo mejor porque a ver a mi siempre me falta espacio también en la computadora de texas y como es hdd y aparte es con la temática de cod está bastante cool esto eh pero dejen abrirlo de una forma que no sea tan brusca no oye es bastante rápido es un buen este es un buen disco duro eh esto eh por los que no sabían para los que le quieren dar una condición extra a su disco duro lo pones al lado de un imán y rifa un vergo eh osea póngalo al lado de un imán y un disco duro dura el doble broma no lo hagas esta verga eh mira pues toda la temática y todo está bastante cool es un cartuchito te lo sabes no pesa nada parece un plastiquito y son dos terabytes este si lo ocupo bastante y está bastante cool eso buen detalle muchas gracias necro este si me había dicho necro que si había sido el así que gracias necro por el regalito se aprecia mucho nos mandan una camisa talla de niño a mi hijo ahora lo siguiente es otra caja mas grande es una caja de no se que o porque tiene colores ah espera ya se que es esto esto todavía no lo podemos abrir ya se que es ya se que es es de chile esto no se cuando lo puedo abrir pero ya me llego y pronto te los enseño vale pronto vemos que hay aqui adentro ahi esta lo voy a abrir con la mas delicadeza posible va mira pues como una un rompecabezas abrir esto vale 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 coche se va abriendo poquito a poquito mira sale que como si estuviera en vivo ah watching es como un canal es como la como el overlay aquí esta el chat hola alde Bienvenido a la Gillette Game Estás listo para el stream perfecto Queremos ir de la mano contigo Para que todo el mundo sepa lo que es Estás listo Estás listo para afeitada perfecta Uy Es como una pantallita Está cool, eh Acocha la pantallita que mandaron Soy yo, güey Soy yo Y luego aquí adentro viene Unos rastrillitos del match 3 No sé por qué se salió uno Luego, esto Ah, ok, iba a decir no sé para qué es, pero ya vi para qué es Pues es para poner el rastrillo ahí, güey Y después ¡Ah, la verga, neta! ¡No mames, es una caja vacía! No, no, guachen Es un mouse Free Wolf ¿Nunca he probado estos mouse, la verdad? ¡Ah, la verga! Son de esos de los gamers, gamers, eh Son de esos de los que dices tú a la verga Te pasaste de verga Ah, que viene un mousepad Estas cositas las voy a regalar, eh Porque yo no las ocupo honestamente Por ni siquiera las voy a abrir Ah, ok, esto es para los audífonos Es un headset stand Para los audífonos Para... Para que pongan sus audífonos ahí encima, guachas Tal cual vienen unos audífonos Yo honestamente no los ocupo Así que pues los va a regalar uno de ustedes ¿Qué les parece? Pues por ser mamón y decir Ay, desprecio el regalo, ¿no? Pero mejor que lo use a alguien que si lo ocupe, ve Watchen, aquí tiene un teclado también Aparte, no, no es Seríamos tú a la verga pinche Teclado y marcas carísimas ni nada Pero pues te sirve Funciona para jugar Es un... Vaya, es un setup gamer Hay bien una mochila también Pero bueno Ahorita Uno de ustedes se los va a ganar Bueno Esa caja va para alguien ¿A quién se la vamos a regalar? Ahorita vemos Va Y les... Y les echo dentro Una... Aparte de la caja Va Unas tarjetas de uno de Harry Potter Ya chingaste Fue un regalo que nunca usé Yo regalo regalos Así soy yo Me regalan cosas y las regalo Es el regalo de Rosy Es que es broma No voy a regalar las cartas, amigos El ganador del paquete Gracias a Gillette Gaming Alliance Es el mauch Amigo, por favor Comunícate conmigo Por arroba Deditos help en Twitter Ok Eh... Pues nada, chat Hey, buenas tardes A todos Aquí con la respuesta También estamos en cuenta En el Minecraft Y aquí está En el Minecraft Y aquí está En el Minecraft Y aquí está Y aquí está Y aquí está En el Minecraft Y aquí está En el Minecraft Y aquí está En el Minecraft ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!